Me miraba en el espejo Y no me había Yo era sola Lo que tú Querías ver Cuando me acuerdo Y no me había De muchas menos de vestir el reino de Rosetta Con la muerte y el andén que camine hacia la ¡Ve! 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 Viviré en la noche ya no me lo cubre la ¡Ve! 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 Y todos me tiran, me tiran, me tiran Porque sé que soy linda, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que todos siempre verán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos no me miran, pero al final, pero al final ¡Ve! 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 ¡Ve No hay gente escucha y gritarme, pero la pena ya no puede morarme Y mi miedo es lo que ya no era, tuve a ver, de que llueva Y todos me miran, me miran, me miran, que siempre son tu vida, porque todos me miran Y todos me respiran, me miran, me miran, porque hago lo que es como Siempre la verdad, y todos me miran, me miran, me miran Algunos te miran, pero al final, pero al final, pero al final, no puede morar ¡A quién, queleña, a la verdad, y todos me miran, me miran Claro, a quién, queleña, a la verdad, y todos me miran Y cuando te escucha y grita, me pego juzgar Pero ya no puedo empanarme Y si me acaban con mi la novela Pude la ver, lente el cueva ¡Gracias, Rosa! ¡Tengo la hora de decirnos hasta la próxima! ¡Gracias, Rosa!